Los asaltantes al chalé de un empresario en Mairena del Aljarafe Sevilla vestían chalecos de la Guardia Civil y uno de ellos amenazó con un arma a un agente que disparó al atracador y le causó la muerte, mientras que otros tres han sido detenidos. Fuentes de la Guardia Civil han indicado que el suceso se ha producido en torno a las 10 de la mañana cuando se recibió aviso de la presencia de tres personas sospechosas en una casa de la carretera de Almensilla a Mairena del Aljarafe. La primera llamada de alerta la realizó un vecino de una urbanización que alertó que había visto a varias personas saltando la valla. Así lo explica el abogado del propietario de la vivienda, Manuel Fernández. Se personaron aquí, esta mañana cuando iban a entrar a la vivienda, se encontraron a estos señores con el ánimo de, no sé, hicieron pasar creo por agentes o algo así, no le puedo dar muchos datos porque no lo sé concretamente. Y bueno, después la cosa se acabó complicando y han intentado robar simplemente. ¿Cuántos individuos eran? No sé el número, no sé el número. ¿Quién da la voz a la alerta? ¿Unos trabajadores? ¿Unos jardineros? No, parece ser que ha sido un vecino que ha pasado y los ha visto saltarse por la valla. Ajá. El dueño de la propiedad es un empresario, ¿no? Sí, sí, sí. De aquí de la Jarafe, del sector textil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Él cómo se encuentra? Bien, bueno, dentro de lo que cabe. Tampoco he podido hablar con él directamente. Sí sé que ha sufrido algún golpe en el asalto, pero bueno, afortunadamente parece que bien. Una patrulla de la policía local de Meirena pidió ayuda a la Guardia Civil y cuando accedió a la casa, los agentes encontraron a tres hombres ataviados con chalecos identificándose como miembros de la policía judicial. Los delincuentes apuntaron a los agentes con sus armas y al no desistir de su actitud, como se les requería, se produjo un tiroteo y los arrestos.